Lo digo, la provincia todavía duele. Sí, claro, lo sé porque la recorro, la recorrí antes de ser gobernadora y la recorro todos los días desde el día que asumí. Así que lo sé muy bien, sé que todavía duele. Pero también siento que empezamos un camino que hace que en muchos lugares ya no duela. O no duela lo mismo. Y te voy a poner un ejemplo del día de hoy, de lo que pasó hoy. Esta mañana estuve con la gente del Instituto Biológico de la provincia, que es el Laboratorio Provincial, que me trajo el primer lote que se va a empezar a entregar a partir de la semana que viene, producido por la provincia de medicamentos para tratamientos paliativos de cáncer, producido por nosotros mismos. Ese tratamiento no se daba en el 2015 desde el Estado al paciente que no tenía cobertura y que iba a un hospital público. Si vas a la farmacia hoy a comprarlo, te cuesta 3.300 pesos. Hoy lo damos gratuitamente y producido en nuestro laboratorio, hecho por nosotros, cuesta menos de 200 pesos. Estoy segura que para el 80% de esos 6.000 pacientes de cáncer que tienen estado avanzado, hay menos dolor. No solo menos dolor físico. Esa provincia a mí me duele menos. No solo menos una vez hace mucho tiempo. Lo dejes a los 5.000 pacientes de cáncer. Lo dejes a la empresa probablemente realmente no heute se le llaman. Gracias.